Buenas tardes, muchísimas gracias por acudir esta tarde a esta sesión que nos va a introducir en el mundo de Bizancio, un mundo ajeno y extraño a nuestra cultura occidental más clásica, pero que por otro lado en la Edad Media compartió y transmitió toda la herencia clásica que se conoce hoy de ese mundo tan admirado como es el de la Romanidad y de la Edad Helénica y Griega. Unas figuras que me parece que son altamente interesantes y que probablemente cuando les cuente alguna anécdota o alguna historia vinculada a ambas, pues seguro que las relacionan con algo de nuestra historia pasada. Entonces he elegido dos figuras especialmente importantes y controvertidas, una es la emperatriz Teodora, que es la mujer del emperador Justiniano, que es una gran mujer, con unos orígenes humildes, pero con un hacer y un acervo jurídico, político y familiar que ha trascendido a la historia. Es curioso como muchas veces conocemos mucho más la figura de la emperatriz que al propio Justiniano, aunque Justiniano tiene una especial importancia. Y la segunda de ellas, aquí les he puesto algunos títulos, algunos libros muy interesantes sobre estas figuras, y otra es la emperatriz Irene, una mujer también de su tiempo, ya de Teodora es del siglo VI y Irene es del siglo VIII, una mujer que tiene que enfrentarse a una serie de graves problemas en el imperio, es regente de un niño de 11 años porque muere su marido, el emperador, y durante más de 30 años, casi 30 años, va a regir el imperio con mano militari, y una mujer, bueno, pues yo creo que con un carácter especialmente difícil, y además que ha quedado reflejo en las crónicas. Bueno, aquí son algunos libros que nos pueden ilustrar y que pueden quedar en nuestra memoria para esos ratos de invierno donde la lluvia cae, uno lee en casa plácidamente. Bueno, claro, si nosotros hablamos del imperio bizantino, si hablamos de Bizancio, tenemos que dar un poco la vuelta, un giro geográfico a nuestra forma de entender el mundo. Es decir, Constantinopla, Bizancio, ay, a ver cómo va esto, Dios que ya, a ver, vale, aquí sí soy capaz, Constantinopla, Bizancio, está situada en la parte más oriental del Mediterráneo, y cuando van a vivir nuestras emperatrices, Constantinopla es Roma, es la nueva Roma. Una Roma, una capital del imperio, abierta a las grandes influencias de Oriente, tanto procedentes de la zona euroasiática como de la zona de, bueno, pues de la zona más, de Irán, Persia, etc. Es decir, es un nudo de comunicaciones fundamental. Constantinopla, además, Constantinopla se refunda al año 330, aquí la tenemos, por obra del emperador Constantino, de ahí su nombre, aunque se instala sobre una especie de pequeña acrópolis, sobre el estrecho del Bósforo, y es un paso de comercio importantísimo, en el que se cruzan las grandes rutas orientales. Perdónen que insista sobre el escenario en el que nos vamos a mover, porque tiene una especial importancia. Hoy en día, uno cuando ve este mapa, puede también hacer un guiño a la guerra de Ucrania. Es decir, ¿por qué todo el rato, en el conflicto ruso-ucraniano, aparece Turquía y Erdogán por en medio, porque tiene una vital importancia en el dominio del Mar Negro, por el paso que constituye el Mar de Mármara hacia Occidente, hacia el Jónico y Alegeo, hacia Grecia, hacia el Mediterráneo, por estos pasos. Entonces, claro, Turquía, Constantinopla, tiene un papel preponderante. Bueno, esta ciudad, conocida en la antigüedad, aquí aparece, geográficamente, la ven aquí, esta es la colonia griega donde se asienta la ciudad de Constantinopla. Es llamada, si se fijan, el perímetro de la ciudad tiene forma de cuerno, se le llama en la Edad Media el cuerno de oro, y está sobrelevada sobre una zona rocosa, y es un bastión inexpugnable. Inexpugnable, además, fue cerrada por una serie de amurallamientos, bueno, la primera en tiempos de Constantino y luego ya posteriormente en tiempos de Teodosio, y fue una ciudad inexpugnable hasta la toma de los turcos el año 1453. Era imposible asaltarla por mar, porque está sobrelevada en una zona rocosa, y por tierra el sistema de amurallamiento que se diseñó por parte de los emperadores romanos, bueno, pues le convirtió, este es el sistema de amurallamiento, le convirtió en una ciudad, pues como digo, inasaltable. Tenía un doble sistema de murallas que combinaba la piedra y el ladrillo, es una zona sísmica muy activa, y estudiaron que era inviable hacer murallas solamente de piedra, había que combinar los materiales para evitar que se derrumbaran, y luego con el tiempo para el asalto. Entonces, quien pueda visitar Constantinopla, hay partes reconstruidas y otras partes, pues bastante bien conservadas. Bueno, pues entonces, esta es la ciudad de Constantinopla, esa Roma que va a subsistir también después de la caída del Imperio Romano en el 476, en el 476, y una ciudad que va a ser embellecida urbanísticamente por los emperadores, en torno al Gran Palacio, y, bueno, pues con un lugar de hipódromo, que es el lugar de la fiesta y del encuentro ciudadano, como al símil que puedan ser nuestras plazas o estadios de fútbol, y donde también en torno, bueno, está aquí en torno a la parte más elevada del Acrópolis, en la zona del Estrecho del Bósforo, y donde, bueno, pues con el tiempo va a ser rodeada de una serie de edificios imperiales y de edificios oficiales, de oficinas, de tribunal, del Senado, y con posterioridad, ya en tiempos de Justiniano y de la Emperatriz Teodora, a la que se le atribuye el impulso de la construcción de la Santa Iglesia de la Sabiduría, de la Agia Sofía, de Santa Sofía, se construirá, pues, un edificio especialmente novedoso y singular, y el más grande y el más arquitectónicamente complejo, hasta la construcción de la Basílica de San Pedro en el siglo XV, hasta que Brunelleschi y Miguel Ángel construyeron esa gran cúpula y ese gran espacio centralizado, que es la cúpula de San Pedro, el edificio que tenía ese récord de altura, 55 metros de altura, y 30 metros de diámetro en su cúpula. Bueno, pues este era el edificio paradigmático y además que se veía a todos los barcos que llegaban al puerto, se ve desde lejos y es un edificio especialmente significativo, una gran basílica cristiana. Una basílica cristiana, bueno, impulsada en su construcción por los emperadores Justiniano y nuestra Emperatriz Teodora, en la que nos vamos a adentrar enseguida, y que, bueno, pues tiene una decoración especialmente singular y que, por otro lado, bueno, pues fue promovida por dos grandes matemáticos de la época, que era Antemio de Tralles y de Isidro de Mileto, que un nieto de este Isidro, del mismo nombre, tendría que reforzar sus pilares un siglo después, porque en uno de estos movimientos sísmicos la cúpula se vino abajo. Bueno, entonces, bueno, pues esa magnilocuencia de una ciudad, una ciudad, además, que además, bueno, los que conocemos un poco la historia cultural de Europa, bueno, en la entrada del hipódromo, del gran estadio, bueno, pues Constantino y los emperadores posteriores tenían un interés de decorarla y magnificarla, con estatuas de Apolo, de Marte, de Júpiter, etc. Y existía aquí una escultura de la diosa Atenea, que, bueno, fue destruida, pero también en el siglo XIII, cuando, bueno, se produce un asalto a la ciudad en 1204, había una cuadriga de caballos de bronce, que es la que luce hoy la Basílica de San Marcos en Venecia. ¿Le suena esa cuadriga que hay arriba de...? Bueno, pues se la llevaron de aquí, que la había traído, no se sabe si Constantino, bueno, aquí para embellecer y dar paso a la entrada al hipódromo, y procedía de la isla de Kios, en Grecia. Entonces, bueno, y en un capítulo un poco tormentoso de la ciudad de un pequeño asalto, de unos comerciantes, bueno, pues se la... venecianos, pues se la llevaron a su casa. Bueno, el hipódromo, importante, es un escenario donde va a tener lugar uno de los capítulos más importantes de la historia de nuestra emperatriz, que ahora veremos, y donde había carreras de cuadrigas, y hoy, yo les explico a mis alumnos, esto era como lo del Madrid-Barça, ¿no? Los blancos y los blaugranas, ¿no? Pues en el hipódromo y en la ciudad había dos grandes equipos, los verdes y los azules, entonces, bueno, en un momento de una... de una... bueno, de una actividad deportiva en el hipódromo, saltó una revuelta, que fue más allá del estadio, igual que vemos a estos chavales que luego se pegan fuera de los estadios, desgraciadamente, bueno, pues saltó una revuelta popular entre verdes y azules. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, entonces, por lo tanto, tenemos una ciudad magnífica, ¿no? Y un palacio imperial en un imperio, en... bueno, estos son los restos que quedan de estos amurallamientos originarios de la ciudad tardo-antigua, pronto medieval, aquí, es una fotografía antigua, porque ahora creo que están restaurados, bueno, y una ciudad, bueno, aquí ponía que también no solamente está embellecida por la basílica o la iglesia de Santa Sofía, sino de otras pequeñas iglesias y basílicas, se dice que pudo tener hasta medio centenar de iglesias, porque el emperador Constantino, volvemos al siglo IV, que es un emperador pagano, en un momento determinado y según sus biógrafos, a partir de una victoria militar y de un sueño, bueno, pues se va a convertir al cristianismo. Aquí tenemos, miren, el crismón, lo ven como lo luce en el adorno de su casco, en una de sus monedas, aquí aparece, lo ven aquí en detalle, esa giro griega, esas que aparecen en todas las entradas de las iglesias románicas, una de las iconografías, el signo de Cristo, un emperador romano ya luciendo el signo de Cristo, y, bueno, pues una de las primeras iglesias que se construye en tiempo de Constantino y donde va a ser el enterrado es la iglesia de los santos apóstoles, que hoy es una mezquita, bueno, pues ahí será enterrado y donde también con posterioridad, pues tanto Justiniano como la emperatriz Teodora serán enterrados, será como una iglesia preferida por parte de los emperadores, del cual hoy, bueno, pues hay una, pues esto, un espacio sagrado, pero del mundo musulmán. Bueno, entonces esta ciudad, y una ciudad también, voy a contar más ingredientes para que luego entendamos, el imperio, a ver, vamos aquí, ¿dónde está? Tengo, un momento, vale, entonces, el imperio de su marido, lo que va a ser la época del gran Justiniano, abarca, después de las grandes invasiones bárbaras que han destruido el imperio romano occidental, abarca una gran parte del Mediterráneo, y hay que entender que Constantinopla se encuadra en un lugar no solamente de confluencia económica, comercial, sino que también Constantinopla es un lugar de confluencia cultural. ¿Dónde nace la filosofía? ¿Dónde nacen las grandes escuelas de pensamiento primeras teológicas? Bueno, pues en Oriente, es decir, en torno a Constantinopla, Antioquía, Alejandría, menos Jerusalén, que son las grandes ciudades o grandes lugares donde decimos que están los patriarcados. ¿Por qué se llama patriarcado el patriarca de Constantinopla, el de Alejandría, el de Antioquía, el de Jerusalén? Porque son las primeras grandes sedes episcopales del mundo antiguo y medieval. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que Constantinopla, por lo tanto, se sitúa también en un nudo de comunicaciones cultural, de herencia helénica de la filosofía, del pensamiento, del racionalismo, pero al mismo tiempo de esos primeros cristianos que comienzan a pensar y a poner por escrito, no solamente las sagradas escrituras, sino qué significa eso de que Jesucristo sea Dios y hombre a la vez. Claro, en una mente de un griego, los dioses son los dioses y los hombres son los hombres, es como que las dos cosas se mezclan. Entonces, hay que ahormar una doctrina, la primera doctrina, el dogma de la Iglesia, para entender las cosas. Entonces, Oriente es igual un nicho de grandes conflictos de pensamiento teológico, donde unos dicen, no, bueno, es que la naturaleza de Dios es superior, no, no tiene dos naturalezas, no, es que eso de que tenga dos naturalezas una humana, es que no lo entendían, porque, claro, son pensadores racionales. Bueno, entonces, claro, Teodora vive en ese mundo, vive en ese mundo donde han tenido lugar los primeros grandes concilios de la Iglesia y aparecen los primeros grandes pensadores de la Iglesia, es una imagen de un concilio bizantino, donde, bueno, pues están celebrando con la finalidad, ponemos, combatir las herejías, ya me río yo de estas herejías, porque eran simplemente, digámosle así, contrapuntos al entendimiento ortodoxo de lo que tenía que ser la doctrina. De hecho, aquí es en estos concilios donde se crea nuestro credo, el credo de la Iglesia católica, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo viene del Padre, el Hijo, todas estas cosas, que hoy en día a la gente, pues, no le alcanzan, los problemas de la Iglesia, ojalá fueran solo de dogma, más bien de carácter moral. Vale, bueno, entonces es este mundo de conflictos donde hay grupos, es decir, aunque son concilios que combaten estas herejías, hay todavía grupos en distintas escuelas y en distintas ciudades donde se siguen estos modelos de entendimiento de la fe. Bueno, y es entonces aquí cuando aparece nuestra emperatriz en el siglo VI. Bueno, Teodora es una mujer, yo, perdónenme la dirección temporal, pero yo la considero la preisler del siglo VI. O sea, era una mujer bella, era una mujer familiar, era una mujer con habilidades y una mujer oportunista, pero oportunista en el sentido que supo intervenir, o sea, que supo dictar determinados caminos en la política familiar o en la política del imperio en momentos clave. Una mujer, pues, excelente. Y además una mujer que, además, conocemos especialmente, bueno, aquí aparece, estos son los mosaicos que aparecen en la iglesia de San Vital de Rávena. Ya han visto en el mapa cómo su marido logra la conquista o reconquistar determinados territorios en el Mediterráneo y establece una capitalidad en Occidente que va a ser la ciudad de Rávena, muy cerca de Venecia, al norte de Italia. Y esta ciudad se va a convertir en una especie como de Hong Kong, de Puerto Franco, donde las naves de Bizancio y las naves provenientes también del Imperio Carolingio convergen. Es un lugar también de ideas, de cambios y, bueno, pues, debido a ese crecimiento cultural que tiene la ciudad, bueno, pues, se construyen templos, pero, claro, al estilo bizantino. Se construyen foros, espacios públicos, pero al estilo bizantino, porque es Roma, es la que imita. Entonces, hay unos mosaicos dentro donde aparecen representada la corte de la emperatriz, aquí aparece Teodora, y también aparece la corte de su marido, la corte de su marido, los que tiene ahí a derecha e izquierda, aparte este es el patriarca de la iglesia, el obispo de Constantinopla, y este es San Juan de Capadocia, bueno, sus grandes colaboradores, porque es un monarca, además, que tenemos una gran suerte, un emperador, tenemos una gran suerte porque, y aquí aparece, tenemos, se nos han conservado las historias de su tiempo que realizó Procopio de Cesarea, que es el historiador del Imperio. Entonces, tenemos una historia, Procopio hace tres grandes libros, una historia de las conquistas de Belisario, porque él empezó a trabajar para uno de los generales de Justiniano, y donde pudo conocer a Teodora, luego hace una historia de la ciudad de Constantinopla, y otra, se le atribuye una tercera historia, que yo creo que no es suya, pero que es una historia de las intrigas de Palacio, y esa a la historia le interesa mucho porque cuenta muchos chismes, es como el ola de la corte, es muy simpática esa historia. Bueno, entonces, una historia en la que no dejan bien parados a ambos dos, ambiciosos, amantes del lujo, y tal, bueno. Entonces, pero Procopio no escribía así. Pero es muy interesante, porque además hasta el propio Procopio aparece retratado en esa corte de los mosaicos de Raben. Entonces aparece, por lo tanto aquí, bueno, pues una mujer, coronada, las fara coronata, o sea, las coronas nosotros hoy, cuando vamos al chino a vestir a nuestros niños de príncipes y reyes y tal, compramos estas coronitas, con los picos, pero esas coronas son ya súper pleno medievales. En el Imperio Bizantino, las coronas son una especie de diademas, con piedras preciosas, gastadas de distinto tipo, y aquí aparece ella, que lleva una de esas coronas, bueno, aquí con un adorno superior, estas perlas colgantes, que son símbolo de sacralidad, el emperador siempre es un vicario de Jesucristo, y aquí perfectamente enjollada, su marido igual, con una serie de adornos, y tenemos aquí esa representación de Justiniano con sus generales, Liberio, Estabilisario, Mundo, bueno, hombres de Estado eran, el propio Juan de Cappadocia, que era un legislador, fueron buenísimos, fue el equipo A, porque hicieron una serie de cosas a nivel jurídico y cultural que tendrían una impronta en toda la Edad Media, por ejemplo, a los abogados hizo el Corpus Juris Civilis, que es la base del derecho romano occidental, y más cosas, un equipo excelente, se supo rodear de gente excelente. Bueno, entonces, esta es la imagen general de la Iglesia de San Vital de Rávena, ese espacio centralizado, siguiendo los modelos de la Iglesia de los Doce Apóstoles, de Bizancio, de Santa Sofía, esos espacios circulares que, en definitiva, están invitando el modelo centralizado del Santo Sepulcro. La Iglesia perfecta es la circular, y si no puede ser circular, octogonal, todo lo que significa unidad, la unidad de Dios, aquí aparece esta Iglesia, con sus atrios decorados en mármoles, con mosaicos dorados, por supuesto, que no falte el dorado, es el símbolo sacral de por sí, de hecho, los emperadores visten con esas capas áureas, que les distingue de los demás, porque la extracción de la púrpura es una extracción muy cara, es muy artesanal, y teñir las sedas de esas púrpuras requiere un trabajo de muchos días, de mucho tiempo, de mucha especialización, y claro, que el emperador aparezca vestido, o que se hagan algunas teselas, o representaciones en dorado, tiene una simbología especial, de elevación, de preeminencia social y política. Bueno, aquí tenemos, había apuntado, algunos datos así significativos, pero bueno, más que nada, para guiarnos cronológicamente, pero no hace falta ni que se lo sepan, ni que lo veamos todo al detalle, simplemente, bueno, pues para saber, ¿no?, que ya no se sabe muy bien cuál es su origen, si era chipriota, si era siria, incluso no se sabe si era propiamente de la península turca, o sea, de Anatolia, no se sabe muy bien, porque sí que lo que coincide en todas las crónicas, y el propio Procopio, es que tenía un origen humilde, ya que era hija de un domador de osos, en el circo, en el hipódromo de Constantinopla, pero, dada, bueno, pues su belleza, y su saber moverse, una vez que fallece su padre, ¿no?, parece ser que inicia, bueno, se mueven los círculos cortesanos, y inicia una amistad con Antonia, tienen aquí que es la mujer de Belisario, que es uno de los hombres fuertes de Justiniano, y marcha a la zona del norte de África, porque conoce a otro de los generales de Justiniano, el Cébolo, y, bueno, pues está un tiempo fuera de Constantinopla, y, bueno, regresa unos años después, y al estar dentro de esos círculos cortesanos, enseguida conoce a Justiniano, que es el sobrino preferido del entonces emperador, Justino I, que no tiene hijos, y le señalan a todos como el futuro heredero al emperador, bueno, entonces, ¿qué ocurre?, bueno, pues que en esos momentos, desde que conoce a Justiniano hasta que se casa, pasa un tiempo, porque había una ley en la legislación romana, que impedía a los miembros de la familia imperial, casarse con gentes de extracción humilde, entonces, bueno, pues ahí hay un rifirrafe, y finalmente Justino deroga esa ley, y, bueno, pues se puede ella casar, y pasa a ser, bueno, pues coronada emperatriz, tras la muerte de Justino I, entonces ella ya accede al imperio como emperatriz, siendo esposa de Justiniano, bueno, y aquí llegan unos años después, su marido, debido a las, bueno, y además es una mujer muy implicada en la corte, muy bien recibida en los círculos de los eunucos, ¿no?, y una mujer que se mueve muy bien, en los círculos políticos, se acompaña a su marido a las recepciones, a la recepción de embajadores, se la ve presente en la toma de decisiones diplomáticas, o sea, una mujer, pues muy activa, y bastante inteligente, bueno, y el año 300, 532, tiene lugar, bueno, pues el hecho paradigmático, más importante de nuestra biografía, y por la que es conocida en la historia, bueno, pues parece ser que, bueno, Revuelta Nica, la revuelta de la victoria, bueno, hay un enfrentamiento en el hipódromo, entre los verdes y los azules, que no refleja un enfrentamiento entre dos bandos, solamente por un partido, o una actividad deportiva, sino lo que parece ser, es que hay un malestar, los verdes, esto como lo del fútbol, los verdes representan a las clases artesanales, a las clases más humildes, y los azules representan a la aristocracia senatorial, siempre el partido de los azules estaba apoyado por estos grupos, ¿no?, nobiliarios, y los verdes, bueno, pues por las gentes del mundo de la artesanía, y del comercio, en la ciudad de Constantinopla, es decir, que hay una divergencia social entre ambos grupos, y parece ser que, en los últimos años, debido a esa expansión territorial de Justiniano, la exacción de impuestos, es decir, la presión de los impuestos, bueno, pues sobre las capas más sencillas, bueno, pues había tenido su mella, entonces había, o llevaban como un par de años de inestabilidad social, y, bueno, pues por una trifulca en el estadio, salta, fue la mecha, ¿no?, para que saltara una revuelta en la ciudad, y, claro, visto lo visto, Justiniano encerrado, y así nos lo cuenta Procopio, en el Palacio Real, bueno, pues, y ante el temor que la turba asaltara el palacio, decide escapar, con sus generales, entonces están reunidos en palacio, y Procopio nos cuenta esto, que esto es una frase histórica, entonces dice, entonces, nos cuenta que, viendo que están ya preparando las naves para salir, les para, Teodora les para los pies a los generales y a su marido, y les dice lo siguiente, y además, es muy interesante, porque Procopio no dice, y les paró, y les dijo, no, no, copia las frases literales, no sé si fueron estrictamente o literalmente así, pero sí que recogen, en esencia, lo que pudo pasar, y entonces nos dice, aunque no queda el otro remedio, que la huida les está diciendo ella, a su marido y a los generales, ese cuerpo de magníficos que han conquistado el Mediterráneo, muy bien, no, aunque no queda el otro remedio, no voy a mover esto porque se mueve muchísimo, vale, que la huida no huiría, y dice, los que han llevado la corona, no deben sobrevivir a su pérdida, y dice, no he de ver el día en que dejen de saludarme como emperatriz, si quieres huir, César, le dice a su marido, puedes hacerlo, tienes dinero, los barcos están dispuestos, la mar abierta, pero yo me quedo, me atengo a la vieja máxima, de que el trono es un glorioso sepulcro, y la púrpura, el mejor sudario, es decir, aquí te quedas, asalten o no asalten el palacio, es decir, valor, valor, entonces, esta es una de las frases, y uno de los fragmentos, de la crónica de Procopio, y de esta mujer, que la han hecho celebre, a lo largo de todos los siglos, es decir, no es un hombre, el que está tomando la decisión, sino que es una mujer, una consorte, ni siquiera, no es la hija del emperador anterior, es una mujer, con un gran valor, con un gran valor, y esta frase, del trono es un glorioso sepulcro, y la púrpura es el mejor sudario, en las crónicas medievales, de los reyes posteriores, del 13, del 14, tal, tal, aparece, es decir, hay que morir con las botas puestas, en definitiva, entonces, es muy interesante, es una mujer, con un gran carácter, y apenas tiene treinta y pocos años, aunque fuera de origen humilde, etcétera, etcétera, bueno, bien, entonces, el gran valor que tiene, entonces, aquí aparece, había puesto una fotografía, de esa construcción, de esa magnífica construcción, que algún día, podremos ver en persona, donde, bueno, pues se ve, aunque los minaretes son, del siglo XVIII, que sustituyen a unos anteriores, después de la conquista musulmana, ya saben, que este espacio, era un espacio multisacral, pero que ahora Erdogan, el año XX, lo ha convertido en mezquita, entonces, bueno, mensaje político, que hay que tomar en cuenta, vale, bueno, entonces, aquí tenemos esto, y luego, bueno, pues esta es Teodora, y qué cosas más de Teodora quería contar, bueno, pues es curioso, como Procopio, nos dice una frase, la había copiado aquí, ¿dónde está? Ah, sí, dice aquí, en su crónica, dice que Teodora era natural, y copio literal, naturalmente inclinada, a favorecer a las mujeres desafortunadas, ¿no? Entonces, la legislación de su marido, a partir del año 33, 34, contiene, una, en concreto, una especial atención, a las mujeres desfavorecidas, a la prohibición de abandono de niños, a la pena de muerte en caso de violación, a las mujeres, a la protección de las propiedades de las mujeres divorciadas, a dotar económicamente y de acogida, incluso en casas, como hoy nuestra seguridad social, a las mujeres abandonadas, al reconocimiento de los hijos bastardos, bueno, me había apuntado estos, pero hay más, entonces, ¿qué nos está señalando? Es decir, de repente hay una especial atención en la legislación a las mujeres, y a las mujeres desfavorecidas, que probablemente es la misma situación biográfica que ha podido ella pasar en algún momento, desde su infancia, porque vivía en el propio hipódromo, porque los domadores tenían unas casitas ahí anexas, entonces, probablemente, o forma parte de su vida, además, ella parece ser que tiene, antes del matrimonio, dos hijos, y luego no se tiene noticia de ellos, entonces, probablemente ella está gestionando una conciencia moral con respecto a estas mujeres abandonadas, entonces, por lo tanto, ¿qué nos encontramos de esta mujer? Bueno, pues no una figura, bueno, una bella mujer, amante del lujo, del oropel, del protocolo, era muy cuidadosa con el protocolo, como será luego Irene, pero una mujer implicada en las cuestiones de gobierno y además con una profunda huella en la corte y en los movimientos cortesanos, entonces, por lo tanto, no nos encontramos con una mujer jarrón que está ahí de adorno en el ámbito cortesano y que solo luce en momentos de gran dilocuencia de la corte, sino una mujer con una conciencia de influencia en el gobierno, entonces, esto es súper interesante, ver cómo esto, entonces, ella muere, a ver, aquí tengo la biografía, ella muere unos años antes que su marido, será enterrada, como he dicho antes, en la iglesia de los santos apóstoles, y, bueno, pues cuentan también las crónicas que Justiniano lloró su muerte, lloró su muerte durante muchos años y que luego no tomó esposa, por lo tanto, ahí se ve que hubo un maridaje, una relación entre ellos, pues, excelente. Bueno, pues esta es nuestra Teodora, donde tienen aquí una biografía magnífica de Gillian Rothschild, si quieren saber más o adentrarse más en esta mujer, y luego nos vamos a otra figura, un poco tiempo después, bueno, un siglo y pico después, donde la cara del imperio ya ha cambiado, es decir, de esa expansión y de esa riqueza territorial del imperio, un imperio, vamos a entrar en el siglo VIII, contraído, más pequeño, reducido casi exclusivamente a lo que es actualmente Turquía, la península anatólica, con algunos anexos en el territorio griego y sus islas, y, bueno, algunos territorios del Mediterráneo Occidental, es decir, otro mundo, otro mundo donde cada vez más, y por la presión de los búlgaros, y por la presión de los musulmanes, el imperio está sobreviviendo, es la herencia de Roma, pero, a pesar de que nos pueda parecer que Constantinopla es la cara de ese gran mundo, bueno, es un mundo en crisis, sobre todo por la empujanza y apogeo del mundo musulmán, un mundo musulmán que va a poner en varias ocasiones en peligro con sus asedios y asaltos a la capital, pero que nunca pudo llegar a tomar. Bueno, y aquí tenemos a nuestra emperatriz Irene, es una mujer que tiene otra cara totalmente distinta de su predecesora como emperatriz, Teodora, es una mujer en este caso es de origen griego, sí que sabemos que era de origen ateniense, y una mujer, yo, es un poco como Margaret Thatcher, un poco como de armas tomar, una mujer que no le tembló el pulso, en incluso, bueno, mancharse las manos de sangre, entonces aquí había puesto también otra pequeña biografía, para situarla más o menos, bien, entonces, ¿por qué es conocida la historia? ¿por qué la ha elegido? Pues yo creo que por dos cosas que me van a entender enseguida, hay un elemento además que es curioso, en las monedas, y en la iconografía de la época, es la primera emperatriz, porque si tenemos a Teodora, y aparece como emperatriz y tal, pero es la primera, ya en el siglo VIII se utiliza en el imperio el griego, el latín ya no es la lengua franca, ya ha desaparecido, y se habla griego, y al emperador no se le llama imperator, en latín, sino se le llama el basilio, el rey, que es la voz griega de rey, y ella utiliza el título de basilisa, es curioso, es una mujer que se atribuye un poder, por encima de lo normal, y que, bueno, pues va a vivir un periodo, es una mujer con cara y cruz, es una mujer especialmente, a mí me parece, contradictoria, bueno, ella vive, igual que Teodora vive en el momento de expansión del imperio de su marido, ella va a vivir en otra etapa histórica, que es una etapa histórica, que seguro que le suena así, aunque sea de lejos del colegio, la época de la querella iconoclasta, esa época, seguro que le suena, o aquello de que se destruyen las imágenes, entonces, antes, ¿se acuerdan que les he hablado, como en Oriente, es un nudo de comunicaciones del pensamiento, del saber? Bueno, pues en estos momentos, en el siglo, podemos decir así, simplificando, podemos decir, que en el siglo VIII, se está produciendo, un replanteamiento, de la utilización de las imágenes, porque, en determinados lugares, y para el culto cristiano, hay grupos de cristianos, que casi convierten las imágenes, en imágenes totémicas, como si la propia imagen tuviera, o emanara sacralidad, y capacidad de curar, ¿no? Esos son, los iconódulos, es decir, que, vamos, que es como, a mí me parece un poco, las costumbres andaluzas, que siguen ahí a la virgen, y parece que es la propia imagen, la que emana, no se sabe qué, pero bueno, un poco, se está produciendo, ese fenómeno, y, bueno, pues hay un movimiento, reformista, dentro de la corte, bueno, pues que ve mal, que haya grupos sociales, que estén demasiado amarrados, a esas imágenes, y se produce, por parte de un emperador, el emperador León III, bueno, pues comienza una batalla ideológica, contra el uso de las imágenes, hasta que se convierte casi en una guerra, y en un enfrentamiento, es la querella iconoclasta, donde se van a destruir, muchísimos iconos, y muchísimas imágenes, la historia se parece así, de simple, esta es como la capa del iceberg, pero debajo de la capa, hay ocho o nueve capas más de hielo, y que no se está reflejando esto, bueno, pues en primer lugar, y es la llegada, de los modelos de pensamiento musulmanes, en el mundo musulmán, la imagen no se adora, y el imperio bizantino, está en frontera, y en guerra, contra las avanzadillas musulmanas, y parece que en esas fronteras, en esos territorios, bueno, pues va permeando esa idea, de que la imagen, no tiene que tener el poder, que pueda tener, en el mundo cristiano, y bizantino, y la segunda idea, o segunda influencia, es que hay una, hay una crisis política, y en estos momentos, de llegada de los musulmanes, y bueno, pues por parte del clero, y de los monasterios, que es donde se fabrican los iconos, donde se hacen, donde se pintan, donde se exportan, bueno, pues parece ser que la clase eclesiástica, los grupos eclesiásticos, tienen más influencia social, que la clase política, entonces, hay un celo político, por el poder de los monasterios, donde se fabrican los iconos, entonces, convergen todos esos factores, y comienza esa etapa, ¿no?, de persecución, ¿no?, y de, bueno, y de, bueno, pues de destrucción de imágenes, entonces, ella, Irene, que, bueno, vive esos momentos, ¿no?, es que esto se mueve fatal, ¿eh?, bueno, lo ven ahí, ¿no?, momentos de ataques musulmanes, ¿no?, la minoría de su hijo, ella va a ser regente, casi una década, ¿eh?, en tiempos de su hijo, que es un niño, tiene 10, 11 años, bueno, pues entonces, ella negocia con los musulmanes, ¿eh?, ella hace frente a todos los problemas de la querella, y en un momento determinado, el año 787, ¿eh?, atendiendo a los principios de la mayoría social y cultural del imperio, decide acabar con la querella, entonces, vuelve a imponer, ¿eh?, para gusto y para aplauso de la mayoría del pueblo, ¿eh?, la adoración a las imágenes, que se restituyan esas imágenes, unas imágenes, a ver, aquí aparece, aquí aparece, bueno, en el, bueno, en el famoso concilio de Nicea, del año 787, y donde se explica, ¿no?, que son imágenes, pues para, que no se trata de una, una adoración como si fuera una imagen totémica, sino simplemente, ¿no?, que son elementos que transmiten y ayudan para la fe, es un concilio especialmente importante, porque también, bueno, hay muchas implicaciones de esto, pero es un concilio verdaderamente importante, porque favoreció también las relaciones con Roma y con la Santa Sede, que estaba pendiente de que estaba pasando en Oriente, bueno, entonces, bueno, estas son las típicas imágenes, ¿no?, de la, de los santos, de la, teotocos, de la Virgen María, está, está en, en Santa Sofía, está también, está, el otro día leyendo en el periódico, vi que, como ahora se utiliza como mezquita Santa Sofía, cuando la utilizan para el culto, le ponen una cortina, y cuando vienen los turistas, la abren, entonces, es curioso, vale, bien, bueno, aquí aparecen unas imágenes que he sacado, de esa fase de la, porque hubo otra segunda, momento, ¿no?, de fase iconoclasta, no vamos a entrar, y aquí aparecen aquí, el monarca, León III, dando, ven aquí con el brazo la orden, y aquí aparecen los subalternos o los soldados, lo ven ahí rompiendo, ¿no?, con unas hachas, pues imágenes o objetos de culto sagrado, ¿no?, bueno, y aquí aparece, bueno, el emperador, su marido, y su hijo, a la derecha, Constantino, un poco por, por, por ilustrar, y esta imagen que he traído aquí, y ahora vamos a la emperatriz otra vez, es la famosa, fuego griego, ¿no?, ¿he oído hablar alguna vez del fuego griego? Bueno, pues, gracias a la utilización de ese arma secreta, esto es como la, la fórmula de la Coca-Cola, ¿no?, pues gracias a ese arma secreta, que aparece un dromón o una nave, bizantina, combatiendo una nave musulmana, tenían un arma secreta, que era, un fuego que se hacía a base de nafta, y que era muy, casi como el napal, muy, muy pringoso, incluso ardía en el agua, entonces, claro, cuando se acercaban las naves, eh, musulmanas, a la zona del imperio, a la zona de Constantinopla, sacaban el, se enchufaba, ven aquí, casi como unas, ay, se ve, ay, que mal, no sé, bueno, ven ahí que tienen como una pequeña manguera, ¿no?, de la que sale el fuego, y además que era muy difícil apagarla, entonces, incluso, los musulmanes se llevaban restos para analizarlo, y nunca dieron con la fórmula secreta, nunca lo pudieron copiar, eh, pero gracias a eso, bueno, pues el imperio sobrevivió a los musulmanes, ¿no?, bueno, entonces, es muy interesante, ¿no?, que eran las grandes necesidades del pueblo, y devolverles esa terapia, ¿no?, o capacidad, ¿no?, de adoración a las imágenes, pero, por otro lado, una mujer muy ambiciosa, una mujer muy ambiciosa, que después de, eh, que su hijo alcanzara la mayoría de edad, le hizo prometer a su hijo, que ella también estaría, o tendría, puestos prominentes en el gobierno, y eso comenzó, o generó, en un enfrentamiento, que acabaría, pues bastante mal, ¿eh?, ¿por qué?, porque separaría a la madre del hijo, eh, y, bueno, una guerra, personal y política entre ellos, que, bueno, pues que dio al traste, bueno, pues con la continuidad por parte política de su hijo, y que acabaría con, con, en el imperio bizantino, cuando, se quería, eh, eh, no me sabe la palabra, eh, vergonzar, o sea, como, de generar al enemigo, no se le mataba, se le cegaba, eh, entonces, Irene, sabiendo, su hijo participó en dos conspiraciones contra ella, y en la segunda mandó cegarle, eh, mandó cegarle, eh, y incluso algunas crónicas dicen que le cegó ella, no se sabe, eh, bueno, luego el hijo sobrevivió a la madre, pero nunca llegó a ser emperador, pero bueno, es decir, para que se vea un poco la ambición de poder que tenía esta mujer, bueno, y era tan ambiciosa, no, que, que no hizo valer los, los derechos hereditarios de su hijo como emperatriz, y, eh, eh, lo que hizo fue negociar con el papado y con el otro gran emperador de Occidente, que es Carlomagno, de hecho, en el año 800, cuando Carlomagno es, eh, coronado emperador en Occidente, porque el papa León veía que la, el otro lado del imperio, la nueva Roma, Constantinopla, estaba en manos de una mujer, pues ella fue muy hábil, y mandó una embajada a Carlomagno para negociar un matrimonio entre ellos, entre la emperatriz y el emperador, bueno, esto no, no, no tuvo lugar, pero nos habla de esa ambición, de esa capacidad de movimiento diplomático internacional, mucho más allá de sus fronteras, por parte de ella, es decir, no es una mujer solamente experta en el manejo de la corte y de las intrigas de palacio, eh, retirando a su hijo de tal forma del escenario político, sino que es capaz de manejarse a esos extremos, bueno, pero, bueno, pues finalmente toda esa poderío acabó, eh, en un, en un grupo cortesano muy pequeño, y bueno, ya finalmente, eh, el año 802 sería depuesta, exiliada, y uno de los, de sus grandes, eh, generales, eh, Nicéforo I, pues, en él recaería el poder, bueno, entonces ella sería exiliada, y luego ya moriría, pero, es muy interesante ver, ¿no?, como desde esta corte, además Irene también, como Teodora eran muy celosas del protocolo, y Irene era mucho más desconfiada, así como Teodora tenía un gran grupo de sirvientes y de eunucos, Irene tenía pocos, casi como un cuerpo de élite que le seguía y le acompañaba a todas partes, porque tenía miedo a ser envenenada, a ser asesinada, etcétera, etcétera, no, pero al final se quedó sola, es decir, porque no tenía en la corte un grupo, ¿no?, de generales o cortesanos muy cercanos, muy pocos hombres tenía en su grupo de fidelidad o de la corte, y que, bueno, pues lo que nos está hablando aquí, así como Teodora era una mujer ambiciosa, que pudo conducir su ambición de una manera recta para el buen gobierno de su marido, en este caso, pues Irene no, y eso que, pues inicialmente demostró su habilidad política con la vuelta de la adoración a las imágenes. Bueno, pues estas son un poco, ¿no?, dos paisajes, dos así, mujeres, dos, para que luego digan que las mujeres no mandaban, y no tenían capacidad de gobierno en la Edad Media, en la Edad Media, que me parecía interesante que había que rescatar, bueno, aquí ponía, bueno, como, es una imagen final de cómo, bueno, pues poco a poco Constantinopla, el mundo oriental del occidental se va separando, y luego ya el año 1058, pues ya aparece el cisma, ¿no?, y ya es una separación, total entre el mundo occidental y el mundo oriental, también un mundo oriental influenciado por Bulgaria, bueno, por los búlgaros, y, bueno, pues esta es una imagen medieval de Constantinopla, donde ya aparecen abajo los turcos, ya aparecen con estos gorritos, ya pasa de ser una ciudad romana, de una ciudad de herencia tardorromana, pues a una ciudad musulmana. Bueno, pues estos un poco han sido, pues eso, ¿no?, estos elementos que he elegido esta tarde, para conocer algo de ese mundo bizantino a través de dos mujeres. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.